Música En ejecución del tercer eje estratégico fortalecimiento institucional se celebró el día de hoy la jornada institucional para nuestros hombres aquí en las instalaciones del batallón de instrucción número 12 Hay aproximadamente unos 1500 hombres los cuales fueron beneficiados con diferentes actividades programadas por la sexta división y la decimasegunda brigada Que hay que agradecerle a unas instituciones importantes como son el Banco Caja Social, el BBVA, Satena, Caja de Honor, una academia de estilistas, claro móvil y eso ayuda a elevar la moral a nuestras propias tropas Música El día de hoy nos encontramos aquí en el BITER 12 con las compañías de instrucción de las unidades tácticas de la brigada en una jornada institucional que lo que pretende es acercar a nuestros hombres para que a través de estas jornadas donde se encuentra la institucionalidad se sientan respaldados por su ejército Soy el soldado Correa Cuellar, orgánico del batallón general Ivorio Mejía nos encontramos acá en las instalaciones del fuerte militar La Arandia pues la verdad nos sentimos muy contentos porque hoy el ejército nos ha brindado un espacio para divertirnos, nos ha traído psicóloga, odontóloga también nos han regalado unos detalles ahí pues a nosotros es como una motivación más y pues queremos agradecerle mucho también a nuestro comandante a su teniente coronel Diego Alexander Ramos Flores y a todo el ejército nacional y que gracias por esta gran jornada a su teniente coronel